¿Qué le gustaba a Hitler? ¿Qué es lo que gustaba a Stalin? ¿Podrían juntos compartir algún tema musical Hitler y Stalin? ¿O tampoco? Pues sí, probablemente les hubiera gustado el concierto de violín de Tchaikovsky. ¿A los dos? A los dos. Amigas, amigos de VideoContra, tengo hoy a un invitado que a mí me hace muchísima ilusión y como no sé muy bien cómo presentarlo, le pregunto a él. Máximo, Máximo Paradela, ¿qué tal? Te presento como músico, como escritor, como comunicador, como guionista, como presentador, ¿como qué? En este caso como divulgador musical, porque es un libro motivador. Claro, lo dices a propósito de este libro, están tocando nuestra canción la madre de todas las playlists. ¿De qué va esto? Pues es un libro donde animo a escuchar música con el pretexto de que tal o cual canción o tal o cual pieza de música le gusta a un famoso muy famoso. O sea, no un famoso de la isla de los famosos, sino gente de tipo Isabel II de Inglaterra, Cat Stevens, Audrey Hepburn. ¿No te pasaba a ti de pequeño, sobre todo de adolescente y de pequeño, que cuando descubres que a alguien a quien respetas mucho, demoras mucho, le gusta lo mismo que a ti, por ejemplo, en lecturas? Te refuerza. Dices, qué guay soy. Te sientes importante y dices, voy por el buen camino. Pues aquí me ha pasado también coincidir. Ah, pues bueno, dime ya, ¿en qué caso te has sentido empático, te has reforzado saber que alguien gusta de la misma canción que tú, de un tema musical que tú? Pues mira, me ha encantado, por ejemplo, Victoria de Los Ángeles, saber que su canción Consuelo, su canción sin palabras en este caso, porque es una pieza de clásica para tiempos así chungos, es el adayeto de la quinta de Mahler. ¿Es esta la pieza en la que tú dices que tiene algo que ver con la respiración? Con el suspiro, sí. Con el suspiro. Y ararararari, ese drarari, es una disonancia metida en parte fuerte de compás que dices, ostras, no resuelve, y resuelve un poquito más adelante. Cuando tienes la respiración, ahí está resuelto, ya fa mayor. Oye, yo no puedo evitar, cuando te estoy viendo y escuchando, pensar en que tu abuelo materno compuso parte de la letra de El Cala al Sol, ¿no? ¿Cuál es el legado de ese abuelo materno en ti? ¿Qué has heredado de él? Pues sobre todo mucho dinero, porque cada vez que íbamos a verle... No, nos dejó un palacio genial en Coria, que ya hemos tenido que vender, Era un tipo, fíjate, pese a que era el carnet número 4 de Falange, y todos sabemos la historia que tiene y tal, era un tipo que lo salvaba el sentido del humor. No sé por qué, si me ocurre, mencionan aquí ahora a la Marsellesa, porque El Cala al Sol era como la Marsellesa de la Falange. La Marsellesa es el himno del corazón de Francia, ¿no? Y el nuestro, ¿tú sabes que en la Segunda República adoptaron la... No sé si fue la primera o la Segunda República, adoptaron la Marsellesa... No lo sabía. ...como himno, sí. Está aquí explicado, supongo. Sí, que fue en la Segunda República, y entonces, piticlin, piticlin, y a mover la bajada de Francia, y digo, claro... ¿Por qué estáis robándonos nuestro himno? Yo comprendo que les hace mucha ilusión de una república como nosotros, pero me cojanse otro himno. Pero durante unas semanas es cierto que La Marsellesa fue el himno de la Segunda República hasta que se adoptó el himno de Riego. En este libro, como en cada capítulo utilizas a un personaje histórico para, a partir de ahí, contar qué le gustaba escuchar, yo quiero proponerte ahora un juego. Perdona el atraco, ¿eh? Pero es imaginable, o ahora tú te lo vas a sacar de la manga, que haya una música, una canción tan musical que una a Putin y a Zelensky? Yo creo que no, porque, fíjate, Putin en realidad es proyanky, es decir, la canción que sale ahí como el sumo para él es Blueberry Hill, y yo creo que tiene complejo de oriental, y lo que quiere ser... Quiere curarse esa pátina de oriental, ¿no? Sí, 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 es un cateto, ¿sabes? Es un cateto ruso que lo que quiere ser... Occidental. Por lo menos europeo. Pero hay mucho enconamiento personal, enfrentamiento personal entre Putin y Zelensky, porque le irrita, ¿sabes? Está haciendo todo lo que él no puede hacer, porque él tiene que mantenerse detrás de él. Y le molesta que ese hombre ahí delante haga... Le molesta que un comicastro, porque es un stand-up comedian, es un tipo, que esté al frente de un país, o sea, haya sido elegido además por una mayoría enorme, ¿sabes? Porque es increíble el apoyo mayoritario que tuvo Zelensky cuando subió al poder, y que además estuviera tanteando a la OTAN para entrar allí, entrar en la URSS, porque en el fondo es el anhelo secreto de Putin, yo creo que es ser más occidental. Sí, por el contrario, yo creo que Zelensky es más ruso que... Ajá, es curioso, es paradójico. ...que el propio Putin, sí, 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 claro. Como hablas de Playlist, ¿cuál sería la primera canción del Playlist de tu vida? ¿Y cuál sería la que debería sonar en tu funeral? Pues en esto acudo al clásico de la Playlist, que es la novela, y luego transformada en película de Nick Corby, High Fight, de Lily, que está todo lleno de listas de reproducción, las cinco mejores canciones, las cinco, no sé qué. Y él tiene, y yo coincido con, no sé si la tiene la primera, pero es la de Jimmy Cliff. Es una canción que me pone la carne de gallina para levantarme y para acostarme y descansar eternamente. Esta canción sería la primera y la que cerraría tu existencia sobre la Tierra. Sería una canción muy bonita. Máximo, para verla. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias.